Bueno, pues antes de irnos a la pausa, justamente para cerrar el tema educativo, pues a partir de este jueves se supone que estaría dando a conocer el propio Ministerio de Educación pues ese cronograma del cual habíamos tanto esperado, ¿no? Porque ya tenemos la anuencia de que con el retorno voluntario y con uno de los requisitos que pide el Ministerio es que el papá, la mamá, pues del consentimiento por escrito para que los niños puedan volver de manera presencial a las escuelas y con el protocolo que ya ha compartido también el Ministerio y que cada institución privada, sobre todo en este caso que nos ocupa a nosotros, que con su equipo de trabajo, tanto el cuerpo médico como la parte académica, pues también han desarrollado sus propios protocolos, aprobados incluso por el Ministerio, pues también estaríamos ya, digamos que con esa luz verde, para que nuestros niños sin duda puedan volver de manera presencial a recibir la enseñanza y esa es la luz socioemocional que tanta falta hace. Yo insisto, yo sigo escuchando al Ministro de Educación y creo que hasta el Presidente de la República lo mencionó en su discurso, que los padres tienen que firmar un consentimiento para ellos regresar, para los niños regresar a la escuela. Yo no recuerdo la última vez que un niño de cuatro años o de siete, ni siquiera de doce años, haya llegado al colegio sin que un papá o tutor le haya autorizado o lo haya enviado o lo haya llevado al colegio. Entonces, ¿de qué consentimiento me están hablando? O sea, se supone que los niños viven bajo la tutela de los padres. Los padres contratan los servicios del colegio o lo inscriben en la escuela. Si el niño se aparece en la puerta de la escuela fue porque el papá lo autorizó que fuera para allá. Entonces, ¿qué otro consentimiento que el contrato de servicio que hay entre el colegio y el alumno, y el padre? ¿Por qué tenemos que poner la cosa más difícil? ¿Por qué tenemos que pedir un papel que de nada sirve y que para nada se va a utilizar? Sencillamente, o sea, es como por qué tenemos que seguir creando barrera burocrática frente a un proceso. Yo no he surfeado, se dice, la web y buscado en todas partes información sobre otro país del mundo donde se esté pidiendo el consentimiento escrito de los padres para mandarlo a un muchacho a la escuela. Eso no es una necesidad, eso no es un requisito que tiene ningún sentido y que no va a cambiar nada. Entonces, señor, si el niño llegó a la escuela, está en primero de primaria, lo inscribió, la mamá lo inscribió en el colegio y la mamá lo llevó al colegio, ¿quién consintió que el niño fuera al colegio? Eso está más que evidente. Bueno, ahí hay sin duda opiniones encontradas, como bien usted señala, quizás poniéndonos en el zapato de quién ha ideado esta medida. Bueno, pues sí, es cierto, el papá es quien lo lleva, el papá es quien lo recoge. De repente han contemplado la idea de que, bueno, tú lo traes, pero estas son quizás las cosas que tienes que tener claro, incluso para el trabajo que deba hacerse desde el hogar, para evitar cualquier tipo de cosas, sobre todo sabiendo de que hay hogares, señor Garrido, no podemos obviar esa parte en el que se carga mucho la responsabilidad de los centros educativos. O sea que también, si es un paso adicional que de repente con un ojito usted firma, o en el caso de New Horizons, que usted cuando entrar a EQ Pro, pues activa una casilla y ya eso es válido como su aprobación. Es que esa es otra cosa. Una cosa que tú me digas, los padres deben de confirmar que leyeron y aceptaron el protocolo de manejo que el colegio o la escuela le esté presentando. Tú decime que tiene que haber un consentimiento de los padres para enviar a los hijos a la escuela, porque que ahí ya tú me estás dando un mensaje a mí de que el colegio es un sitio peligroso, de que el colegio es un sitio donde los niños están en riesgo, de que el colegio es un lugar donde los niños no deberían de estar. O sea, yo tengo que firmar un consentimiento si mi hija se va a tirar de un bungee. ¿Tú entiendes? Si mi hija va a hacer buceo con tiburones, yo tengo que firmar un consentimiento porque yo le permití eso. Si ella se va a montar en un gocar de alta velocidad o en un carro de Fórmula 3, yo tengo que firmar un consentimiento, pero ¿para mandarla al colegio? No. Ahora, tú me dices a mí que yo necesito conocer las reglas de esta particularidad y yo debo de aceptar que si a mí me dicen que cuando yo llegue al colegio yo me tengo que parar en esta esquina y en esa esquina esperar a mi hija para que me la entreguen y ella tiene que ir. Bueno, se nos ha frisado la imagen con el señor Garrido, ya Isabel... El mensaje, ¿tú entiendes? El mensaje... Me voy a quitar la imagen, ¿me escucha ahora? Sí, lo escucho. Ok, ¿dónde fue que me quedé? Vamos a ver. Lo de pararse en la esquina. Ok, entonces, si yo, el mensaje que el Ministerio de Educación, que el Presidente de la República y que la sociedad en su conjunto tiene que enviar, tiene que necesariamente ser el mensaje de que queremos regresar a la escuela, de que la escuela es un lugar importante, trascendental en la vida de todos los dominicanos, ¿entiendes? Y que nosotros tenemos que regresar al colegio, porque en el colegio es que hay felicidad, porque en el colegio es que hay desarrollo, porque en el colegio es que hay bienestar, porque en el colegio es que hay tranquilidad, y en el colegio es que hay crecimiento social de la familia próxima, o sea, de mi familia cercana, mi mamá, papá e hijos, y de la familia ampliada, que son todos mis compañeros de aula, todos los padres que son padres de los compañeros de mis hijas. Eso es lo que tiene la sociedad dominicana que necesariamente promover. Entonces, este mensaje es un mensaje que manda una señal confusa. Yo estoy sintonizado en AM y estos me quieren seguir mandando FM, y no puede ser así. Sáqueme de allá, erradíqueme ese discurso que está aprobado. El Presidente de la República y el Ministro de Educación han tenido un discurso equivocado, porque apuntaron todos los cañones a que la educación era el foco fundamental del COVID, y que por tanto se tenía que erradicar, y se tenía que cercenar, y se tenía que quedar trancado. Y en ningún lugar está aprobado que ese era el foco fundamental del COVID. Como tampoco está aprobado que el COVID nada más se pega después de las nueve de la noche, por eso el toque de que de a las nueve. ¿Entiendes? Entiendo. Copiado. Señores, vamos a hacer un corte. Bueno, Gracias por ver el video.